Las últimas horas, información contundente, la mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes, todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González, comenzamos ya, por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros por la mañana, el día de hoy, que como sabe, es nada menos que ya, el 2 de octubre, 2 de octubre que no se olvida, 2 de octubre de 1968, que esperemos nunca vuelva a pasar, por la represión vivida por estudiantes en aquel año, previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos, en aquel entonces. Bueno, es una historia que siempre tenemos que tener en mente y que siempre esperamos no se repita en nuestro país, por eso el asunto de que no se olvide, hoy la presidenta, Claudia Sheinbaum, así inició su mañanera del pueblo, que así le puso ahora, la mañanera del pueblo, ya me tocó ver la entrada, igual que Luis Cárdenas, digo que qué bueno que quitaron todo lo que tenían atrás y que pusieron ese fondo blanco, ojalá que sí sea la intención de dejarlo, porque luego garigolean mucho los fondos, un fondo blanco con un solo color de contraste está perfecto, para mí, y además la presidenta pues es así como que se viste muy formal, o sea, no se viste, porque luego hay gobernadoras que no crean, por ejemplo la gobernadora de Campeche se viste muy vistoso, muy así con sus vestidos de colores y su cabello muy rojo, entonces, pero no, la presidenta es muy seria en ese aspecto, entonces, se ve bien, se ve sobrio, se ve bonita la escenografía que le escogieron, si es que se va a quedar así, porque luego también puede ser la transición, luego andan con los apuros de que cómo le voy a cambiar la imagen a esto y hacen algo previo, ojalá que así sea ya, con pocas distracciones visuales atrás. Bueno, eso en cuanto a la comunicación, y ahora que estoy viendo eso en el diplomado, pues sí está bien eso de los colores que le pusieron atrás. Bueno, pero, en cuanto al contenido, pues empezó así, con lo del 2 de octubre, por eso aquí también lo recordamos, pero no nomás por eso, sino porque siempre lo hemos recordado el 2 de octubre, que no se olvida. Bienvenidos todos a nuestro programa, ahorita le platicamos de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en el día de ayer, y de las reacciones aquí en Chihuahua, no, que también son importantes, y que son parte de la historia que en el día a día se ha ido conformando, así es que, bienvenidos a toda la gente que nos está escuchando en el Lobo 106.1, a quienes nos siguen en Lobo TV, Canal 60 de Convocable, Huachochi, Jiménez, Parral, Guerrero, Madera, Ojinaga, todos los lugares en donde nos puede ver y escuchar, y que le agradecemos mucho que lo haga todos, pero todos los días, ojalá que así sea siempre, y que nos dé esta oportunidad de estar juntos durante toda la hora, que también lo estamos transmitiendo, por cierto, por Facebook, en dos páginas, el Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua, nos puede ver también en la misma plataforma de Internet, pero en la página del Lobo 106.1, ahí lo puede ver en video, o lo puede escuchar en audio, también su computadora si está trabajando, si está ahí, ahí puede estar siguiéndonos, o en Alexa, si tiene Alexa, dígale, reproduce Lobo 106.1, y también por ahí nos vamos directamente a su reproducción de Alexa, y bueno, ya lo sabe, hay muchas opciones de estar en contacto y de estar juntos hoy, igual puede bajar la aplicación de Lobo Stream, que está en App Store y Play Store, así es que todas estas, y muchas más las que usted encuentre, ¿no?, porque luego hay algunos que están reproduciendo estaciones de radio y demás, también por ahí, usted el chiste es que nos siga, y esté con nosotros toda esta hora, y lo que quiera de escuchar el Lobo y las estaciones del Sistema Radio Lobo. Vamos pues con las notas más relevantes de hoy, que le digo el 2 de octubre, y si se quiere comunicar con nosotros, ahí en Facebook, o sabe qué, en el 614-106-1074, WhatsApp de Lobo 106.1, es 106-1074, ¿ok?, 614-106-1074. Bueno, estas son las notas más relevantes del día de hoy, que es un compilado de lo que ha pasado las últimas horas. Desea el gobierno estatal, éxito al gobierno de Claudia Sheinbaum. También el alcalde, Marco Bonilla, felicita a la nueva presidenta. Por otro lado, hay una manifestación que cierra el periférico de la juventud, que bueno, que no era día laboral ayer, en el periférico. Mantos acuíferos necesitan muchos años para recuperarse, asegura la Junta Central de Agua de Chihuahua. Buscan solución financiera para San Francisco del Oro, la verdad es que están entrampados con mucho dinero en deuda. Y ahorita hablábamos del alcalde, pues lo vamos a entrevistar aquí en unos minutos más, va a hacernos una llamada telefónica, vamos a estar en contacto con el telefónico. Ahorita aquí en el... Esto, mi chomás, por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Ayer tomó protesta la primer presidenta en este país. Se llama Claudia Sheinman Pardo, ella es científica, graduada de la UNAM, y además 62 años de edad tiene, y además es exgobernadora de la Ciudad de México. Ella fue la gobernadora hasta hace un año, un año y medio, y de ahí a acá, pues se ha convertido en la política más reconocida del país, después del presidente López Obrador, que la verdad tuvo un momento muy amplio de reconocimiento popular a través de las últimas contiendas electorales. Pero ella, en las encuestas, sale como la mujer más reconocida en política en el país. Bueno, pues ayer tomó protesta. Tomó protesta en un acto que se llevó a cabo en el Congreso de nuestro país, en donde estuvieron invitados especiales, en donde estuvo... De todo había invitados especiales, de todo había políticos, había artistas, había deportistas, había, pues obviamente los diputados y los senadores que tienen que estar presentes en la protesta, y el expresidente López Obrador también estaba para entregar la banda presidencial. Banda que, la verdad es que esto de escoger Ifigenia Martínez, imagino yo que es por su simbolismo, pero fue complicado para ella misma, ¿no? El hecho, le costaba hablar, el oxígeno que traía, no se podía levantar la señora para entregar la banda. De hecho, se la entregaron entre presidentes, porque ella nada más, así como que la pasó por las manos. Pero imagino yo que fue el simbolismo mismo de la presencia de la diputada de Ifigenia ahí en medio de los dos, por todo lo que significa para la izquierda de nuestro país y para los movimientos que hubo sobre todo 50, 60 años atrás. Bueno, pues ahí estuvo presente y ella fue quien entregó, entre comillas, la banda presidencial a la presidenta, que dio un discurso muy interesante en el cual nos aclara algunas cosas. Dice que los discursos, luego no escuchamos los discursos, luego no escuchamos lo que dicen. Y entonces, cuando se presentan las cosas, dicen, ¿cómo es posible? Pues si ya lo había dicho. Es más, a veces hasta lo escriben. El caso del presidente López Obrador, que lo había escrito en sus libros del 2012, del 2011, había escrito mucho de lo que hizo en su gobierno. Entonces, pues, claro que esas son las intenciones. Algunas se concretan, otras no, pero todas se intentan. Y ahorita la presidenta tiene el poder con esos congresos, pues prácticamente de su lado, pues tiene el poder de hacer muchos cambios. Entonces habló de lo que iba a hacer. A mi gusto, habló mucho del expresidente López Obrador, pero bueno, eso quiso hacer ya en transición y además la transición ha sido de terciopelo y todo ha estado bien. Entonces, creo que por eso le entró con esas alabanzas al presidente López Obrador entrando en el discurso y luego ya se sigue con todos los proyectos. Algunos de ellos muy poquitos, los de seguridad fueron dos minutos, un minuto y medio. Además dijo que la Guardia Nacional no era militarizar y que se iban a implementar operativos y que iban a ir a las causas, más o menos, ¿no? O sea, rápido. Igual que la educación, también muy rápido, muy rápido. En el discurso acá, luego ya tuvo los 100 puntos en la tarde, que también lo estuve viendo con el bastón de mando, y ahí amplió algunas cosas y ratificó otras. Pero en todos los puntos dice la reforma, va, lo de la no reelección, va, lo de... O sea, van todas las cosas que se prometieron en febrero con los cambios a la constitución que quería ser el presidente. Entonces, eso es lo que Claudia Sheinbaum dijo ayer. ¿Cuáles son las reacciones acá en Chihuahua ante la primera presidenta de nuestro país? Bueno, el gobierno del Estado y la gobernadora, que estuvo presente en el evento, deseó a Claudia Sheinbaum éxito en su inicio de gobierno como la primera presidenta de la República. Luego de la toma de protesta que se realizó en el Congreso de la Unión, a través de las cuentas oficiales del gobierno, se expresó que estamos seguros que la colaboración y el trabajo coordinado traerá grandes beneficios para México y para Chihuahua. La gobernadora María Eugenia Campos Galván estuvo presente en la ceremonia de protesta acompañada de sus homólogos de Acción Nacional, una zona especial para los gobernadores, que por cierto se tomó una foto con los de Morena también, con todos los gobernadores, así como de gobernantes emanados de otros partidos políticos. Maru Campos deseó éxito a la presidenta Sheinbaum en su encargo de los próximos seis años, porque viene aquí hasta el 2030, será el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por su parte, el alcalde Marco Bonilla también deseó éxito en este gobierno y dijo en su mensaje que extiende una felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum por su toma de protesta como presidenta constitucional de México, quien instó a ser equipo por el bien de los y las chihuahuenses. En su mensaje, Bonilla reconoció el momento histórico que representa para el país que Sheinbaum sea la primera mujer en llegar al Ejecutivo Federal, extendiendo la mano para trabajar con Chihuahua. Esto es lo que dijo el alcalde de la ciudad. El día de hoy, las y los mexicanos fuimos testigos de un momento histórico en la política de nuestro país, con la llegada de la primer mujer presidenta en la historia de México. Por ello, quiero felicitar desde Chihuahua Capital a nuestra hoy presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su toma de protesta. Desde Chihuahua Capital extendemos nuestra mano a la nueva titular del gobierno federal. Estamos seguros que trabajando juntos, municipio, estado y federación, vamos a alcanzar más y mejores resultados, pues por encima de las diferencias que sin duda pudiéramos llegar a tener, se encuentra la búsqueda del bien común para las y para los chihuahuenses. Al final, nuestros gobiernos persiguen un mismo objetivo, mejorar la calidad de vida y las condiciones de cada una de las personas a quienes servimos. Ahí está lo que dice el alcalde, Marco Bonilla, sobre la relación que se puede establecer con la presidenta. Ojalá, ojalá que el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal y todos en conjunto trabajen por el bien de quienes estamos siendo gobernados. Con motivo de la toma de protesta, también el Partido de Acción Nacional en el Congreso del Estado de Chihuahua manifestó su confianza en que este nuevo gobierno sea una oportunidad para reinaugurar la relación entre el Estado y la federación. El coordinador de la bancada, Alfredo Chávez, destacó que Chihuahua sigue enfrentando varios pendientes que dejó la administración de López Obrador y espera que Claudia Sheinbaum cumpla con sus compromisos adquiridos durante la campaña. También Morena, el grupo parlamentario Morena, lanzó un comunicado en el cual dice que apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum y que están felicitándola por su toma de protesta. Pero además dicen algo importante, Morena, en este comunicado. La parte de ser mujer, que por cierto va a ser otra de los cambios constitucionales que buscará la presidenta hacer mañana, 3 de octubre, va a enviar una iniciativa en la cual pone igualdad absoluta en todo, en sueldos, en todo. O sea, que no haya ninguna diferencia entre hombres y mujeres y es un asunto que está revisando para que se dé esta igualdad entre hombres y mujeres en el país, que obviamente la parte de liberar a las mujeres de la violencia es la que cuesta trabajo porque una cosa dice la ley y otra cosa luego se hace. Pero de cualquier manera, pues ya lo va a estar adiciendo constitucionalmente este cambio. Bueno, y hasta en la misa de ayer, 1 de octubre, el vocero del arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, pidió a Dios bendiga a la nueva presidenta y dijo que la presidenta es una cosa y tenemos que respetar su asunto, pero que el país no sale adelante por una sola persona, sino que son muchos y que millones de mexicanos y se tienen que seguir. Y también tuvo su puntito ahí contra el presidente López Obrador. Mire lo que dijo Gustavo Sánchez Prieto. Y que bendiga a la nueva presidenta y a todos los mexicanos, que no se nos olvide que el progreso de la patria no depende de una sola persona, depende de la participación de todos. Hay que dar un diploma de administración saliente porque aunque no creó tantas cuentas de trabajo, sacó de la circulación a un millón de mexicanos que ya no van a tener que pedir trabajo. 800 mil muertos por la pandemia, 200 mil por la creencia, miles de desaparecidos. Ahí está lo que dijo el vocero del arquidiócesis, Gustavo Sánchez Prieto, en este sentido de que hubo un millón de muertes que podrían directa e indirectamente cargarle a la administración federal que terminó el 30 de septiembre. Bueno, también la Cámara Mexicana en la Industria de la Construcción, el presidente de la misma, Julio César Mercado Rodríguez, dio a conocer que, ante la toma de protesta de Claudio Sheinbaum, espera que haya una inversión en infraestructura importante en Chihuahua. ¿Qué anunció para Chihuahua en los 100 puntos? ¿Anunció la carretera a Guaymas? La de Bavispe, también sonora a Nuevo Casas Grandes, y anunció las guarderías del bienestar. Bueno, guarderías otra vez, que no es más que el mismo programa que teníamos hace seis años, que quitaron y luego que tuvo que asumir el gobierno estatal. Ojalá que esto libere recursos del gobierno estatal para que se pueda tener otro tipo de inversiones aquí en el Estado. Ojalá, porque la verdad es que cada vez está más centrado en que el Estado saque adelante proyectos que no le dejan hacer otras labores. Porque, pues, lo de las guarderías lo había retomado ya el gobierno estatal y dice ahora la presidenta que va a hacer justicia social con ellas en Juárez. Ya se tenían guarderías en Juárez, pero se quitaron en la administración del presidente saliente. Esos son los detalles que sí nos dan un matiz distinto de Claudio Sheinbaum. Aunque tal que sí saludó de beso a la presidenta del Poder Judicial, a Norma Piña, la saludó de beso. Digo, López Obrador, el expresidente López Obrador ni siquiera la vio. Ni siquiera la vio. Se volteó literalmente, le dio la espalda. Así, literal. Y la presidenta llega, la saluda, le da un beso y le dice, pues vamos. Pero a la hora del discurso le dijo, de todos modos va la elección de jueces y magistrados. Y van las leyes locales de jueces y magistrados electos. O sea que hay que prepararnos porque eso sí va. Y ya lo dijo la presidenta, no hay matiz alguno. Hasta ahorita no se ha anunciado ningún matiz a la reforma judicial. A pesar de que hubo protestas y que estas protestas, se las voy a tener ahorita que regresemos de unos mensajes, porque se dieron dos protestas ahí en el periférico y en el centro de la ciudad, precisamente contra la reforma judicial el día de ayer. Pero por lo pronto, permítanme unos mensajes. Es el WhatsApp de Lobo 106.1. Usted díganos y cuéntenos lo que quiera, lo que quiera, que estamos listos para leer todo y venimos con estas protestas y venimos también con lo de estos nuevos programas para taxis con seguridad. Ahorita se los voy a platicar. Regresamos pues, estamos por la mañana, aquí está el clima. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Hola, ¿qué tal? Jonathan, es un gusto saludarte a la audiencia. En este miércoles nuestro amigo de semana esperando que se encuentre lo mejor. Nos vamos directamente con información del clima donde para este día un frente frío cercano a la frontera norte en interacción con un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del océano Pacífico y del Golfo de México favorece a nuestro estado con ambiente de fresco atemplado por la mañana, caluroso por la tarde, así como temperaturas frías suelen parte de la zona serrana. Cielo despejado con viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 35 kilómetros por hora. No tenemos ningún pronóstico de lluvia para este día, así que nos vamos directamente a las celebraturas más cercanas para el estado para este miércoles. Y para Parral, una máxima de 26 y una mínima de 12. Yo soy Jimena Jiménez y que tenga un excelente día. Regresamos. Están dirigiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, dice aquí, excelente mañana, yo tan saludos al equipo de por la mañana y al de los vaqueros. Claro que sí. Ahora sí andamos muy contentos como ganamos, ¿verdad? Bueno, pero no creen que ganamos tan bien. Ganamos, punto, como luego dicen. Y luego nos quedamos sin Mike Aparso, no más, no más. Sin el único que corretea los del otro lado, a ver qué vamos a hacer. Y este, y sin Lawrence también, que ya. Bueno, no más para quedar. Pero bueno, a ver cómo va este domingo contra Pittsburgh, ni más ni menos. Válgame las dos aficiones más grandes de México se van a enfrentar el domingo. Tienen razón. Pittsburgh contra vaqueros. Bueno. Dos cosas. Comentario muy machista respecto a la forma de vestir, el color del cabello de la gobernadora de Campeche. Nada tiene que ver su forma de gobernar. No te ha escuchado decir lo mismo de algún hombre. Sí. No, era por ella. Era por los contrastes con el fondo blanco. No tuvo nada que ver. No dije que estaba feo, bonita, sino que son distintos estilos de vestir. No, nada que ver, nada que ver. Y luego también hay gobernadores que no se visten de traje, que se visten nomás con guayabera y esto. O sea, nada que ver. Pero bueno, este, el discurso que dio el Congreso tenía un contenido más allá. No puede ser posible que señales que habló muy poco de la seguridad o de la educación. Eso yo que iba a hablar poco, ese no era el momento de hablar amplio de estos temas. Es que miren, cuando se diseña un discurso se diseña por lo que más me importa. Sí, así se diseña. Cuando usted va a hablar a alguien le va a hablar de lo que más le importa a esa persona o de lo que más le importa a usted decirle a esa persona. Así son los procesos de comunicación. Entonces, si ella habla la cuarta parte del discurso del gobierno anterior del presidente López Obrador y habla otros siete minutos, seis minutos más o menos de ser mujer porque ser presidente que para mí yo hubiera entrado con eso que es la primera mujer presidenta y luego ya dejaba lo de las felicitaciones a López Obrador un poco más adelante. Pero esa es la gente que le redacta sus discursos y luego empieza a hablar de cosas del país y habla de los problemas más significativos como salud y educación y seguridad en pequeños fragmentos de dos o tres minutos le da la importancia dentro del discurso inaugural de su presidencia a los temas. Yo no digo que se vaya a hacer el tratamiento de los mismos. Imagino que va a tener toda una estrategia de seguridad. Imagino que sí. pero el tratamiento en el discurso de su presentación fue muy poquito muy poquito y no dio ninguna información de cómo lo va a hacer porque luego decir qué está pasando y decir qué tiene que pasar es fácil. Todos los gobiernos le dicen ah, está pasando que hay muchas muertes y tendríamos que no tener muertes. Ajá. Y la parte del medio de cómo le van a hacer. Esa es la parte que todos los mexicanos quisiéramos escuchar de este y de otros problemas no nada más de este. Es un análisis general yo no estoy diciendo ah, es que hizo mal en esto hizo bien en esto no, es un análisis general y no es de crítica exactamente la verdad es que la presidenta Sheinbaum yo considero que puede ser un muy buen gobierno en este país vamos a ver cómo va es la primera mujer presidenta y eso ya le da un matiz distinto al gobierno como lo de la ministra Piña como lo de este poder decir cosas que luego los políticos no dicen porque dicen ay no es que se vería mal que el presidente hablara con cariño hablara palabras amistosas hablara de amor y ella sí puede porque es mujer y hay esa libertad de narrativa de discurso no quiero decir que no puedan hacerlo los hombres pero bueno ya ve que las diferencias también al revés para nosotros son complicadas porque para un hombre también es complicado expresar muchos sentimientos por cómo está estructurada la sociedad pero bueno no vamos a eso buenos días Jonathan no he tenido respuesta sobre el tema del drenaje comentaste que pasarías el tema con el encargado de los proyectos pero en dos semanas nadie se ha conectado habrá algún número directo que me puedan contactar a ver de la calle eucalipto empezaron a poner el drenaje parece mi calle ah ok voy a volverlo a enviar a ver qué me dicen ya sé cuál es buenos días Jonathan ahora sí mucho amor pero cómo lo tiraban basura morena Claudia y Amblo en fin basura lo que tenemos de gobernantes en Chihuahua saludos y luego dice en Juárez y en todo el estado sigue habiendo estantes infantiles fueron rescatadas y son apoyadas con becas gracias a la gobernadora Maru Campos claro pero ahora va a haber federales eso es lo que anunció dentro de los puntos de Chihuahua anunció dos cosas las carreteras y los gobernadores eso ya fue en la tarde no sé si le aventó el evento de la tarde porque estuvo más larguito desde la purificación que le hicieron los indígenas le entregaron el mando el bastón de gobierno este símbolo que ahora ha surgido en estos últimos dos sexenios y luego ella se aventó 100 puntos para apoyo del país o para desarrollar en el país buen día exactamente qué función tiene Javier Corral en el Senado es sobre corrupción ahorita no no tiene esa comisión y no tiene ninguna función específica dice buen día Jonathan resulta que nos fuimos con la finta pensamos que los trabajos del camión de la programación del canal eran para agregar un carril por cada sentido resulta que es solo un retorno para favorecer al súper ah ah ok frente al súper del ateófilo Borunda voy a preguntar exactamente cómo va a estar ahí porque me dijeron que ahí había tierra y no había carriles bien estructurados para los retornos y que era lo que iban a hacer ahí este en esa zona del canal no nunca pensé yo que fuera un carril adicional siempre pensé que iba a ser un retorno bien hecho con señalamientos y con y con estructura bien porque si en donde no había tierra estaba el pavimento pero bien mal ahí en esa zona bueno vamos a más temas ahorita sigo con sus mensajes con todos sus mensajes en el 614-106-1074 bueno ayer hubo una manifestación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron directamente de sus oficinas en la Mirador avanzaron sobre la cantera y luego llegaron al punto de la Plaza del Ángel o San Ángel que se llama que está ahí frente abajo del puente este que estamos viendo mire colgaron la piñata ahí del expresidente López Obrador que después la quemaron por cierto un acto que se me hizo así como que demás pero bueno ahí estuvo el coraje que tienen de esta reforma bueno esto fue minutos antes de que Claudia Sheinbaum tomara protesta se llevó a cabo esta manifestación en donde ellos consideran que lo que debe haber es diálogo con la nueva presidenta y también dice que están abiertos a que haya modificaciones a la ley que la maticen pues cosa que no se debe venir la matizar a la ley pero bueno dicha reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de septiembre y el 11 fue aprobada por el Senado con los votos de los legisladores de Morena, PT y Verde y el panista Miguel Ángel Llunes el cual ya sabe la oposición calificó de traidor aquí está José Medrano de los grupos de los grupos civiles que apoyaron a los trabajadores esto es lo que señalo acaba de terminar seis años de mentira y de corrupción necesitamos como ciudadanos alzar la voz y decirle a todo el país que no podemos permitir que sean pisoteadas nuestras libertades y nuestras garantías por eso como asociaciones civiles las redes cruzadas por la familia y todos los que acaban de mencionar estamos aquí presentes apoyando a todos los trabajadores del poder judicial sabemos que es un esfuerzo enorme lo que se está haciendo bueno y por otra parte hay que decir que la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación informó que continuará el paro de labores en los juzgados federales en el país esto pese a que habían fijado el 2 de octubre como fecha para el posible regreso a trabajar mediante un documento dirigido a la opinión pública informaron que luego de una consulta con 1.342 personas juzgadoras 510 acordaron así concluir la suspensión de actividades y 832 por mantenerlo es decir sigue el paro en el poder judicial federal hoy se supone que regresaban pero pues parece que no y ayer hubo otra manifestación también en donde se apoyó por parte de la asociación de jubilados y pensionados del gobierno del estado a los trabajadores del poder judicial esto fue en el centro de la ciudad y ahí la presidenta de la asociación María Elena Carvajal habló así en esta manifestación y se lo hacemos por los jóvenes por ustedes porque solo Dios sabe que nos espera con estos cambios bueno pues ahí está se hizo esta manifestación en apoyo a la que realizaron los trabajadores del poder judicial así las cosas vamos a los deportes con Nicolás Flores Deportes por la mañana Deportes Deportes Buenos días tiempo de información deportiva que la pasen muy bien este 1 de octubre Claudia Chembaum rindió protesta como la presidenta número la primera presidenta constitucional de los estados unidos mexicanos en el congreso de la unión en un evento en el que asistieron mandatarios y representantes de 105 países además de empresarios y otras figuras importantes como la del boxeador Saúl Canelo Álvarez durante su llegada a San Lázaro para la investidura Claudia Chembaum y Canelo Álvarez se detuvieron al platicar con los medios de comunicación como reforma a quienes les aseguró que este es un momento histórico y que tiene fe en el gobierno morenista se han agotado las inscripciones para el medio maratón del 21K Chihuahua Capital Mexbe tendrá 20 mil corredores ya no vas a participar Jonathan localidades ¿20 mil corredores? no 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 perdón 21 mil 21 mil 21 mil metros y mil corredores mil corredores así es ya no más hay espacio para la localidad ya no corro los 21 fíjate ya no 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 tengo un entrenamiento para acá los 3 casi pues podría ser no hasta los 10 pero 21 ya no es por tanto las inscripciones están agotadas amigos nuestros para la competencia de la media maratón que se correrá este sábado 6 de octubre sí 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 por lo que te digo aunque quisieras a partir de las 8 de la mañana será este evento cifra récord los campeones de la serie mundial aquí lo vamos a ver desde el 2001 a mí me tocó transmitir esa esa serie mundial donde ganaron los D-Bucks de Arizona para México y algunas zonas radiales los angelinos 2022 2002 quiero decir Florida Boston que ha sido el más ganador cuatro títulos en los últimos años los Dodgers de Los Ángeles solamente un título por ahí va San Luis con 12 títulos los Yankees de Nueva York que se profesa mucho de ellos solamente tienen un título en el 2009 en los últimos años el más reciente ganador es Texas en el 2022 fue Houston en el 2021 Atlanta vamos a ver quién es el campeón este año esperemos que los Dodgers de Los Ángeles grandísima final en China Open Carlos Alcaraz número 3 del mundo se quedó con el ATP 500 de Beijing luego de una pulseada de máximo nivel frente a Yannick Sinner quien fue el ganador del último Gran Slam fue 6-7 6-6 6-4 y 7-6-3 después de 3 horas y 21 minutos Wuchia que Sheksny completó su sorpresivo fichaje con el equipo del Barcelona esta es información reciente para ayudar a gestionar la crisis de portero del club catalán tras la lesión de larga duración de Marc-André Ter Stegen esperemos que dé buenos resultados Lamar Jackson de los Baltimore Ravens es el coloso de la semana explosivo es un pasador de élite en esta semana cuatro nos brindó la menor cantidad de menciones sonoríficas la jornada pero sí pues destacó desde luego la gran actuación que tuvo el señor Lamar Jackson que no necesitó trabajar el partido completo para que sus Ravens pasaran por encima de los Bills casualmente Lamar Jackson Baltimore hizo un trabajo sensacional pero en septiembre hablar de lo magistral que puede manejar a su equipo a estas alturas pues no digamos que cualquiera pero lo más importante es en el cierre y en las finales Jonathan algo que carecemos ahorita los patriotas los vaqueros y varios otros hasta los Ravens hasta los Ravens se llegan pero lo frenan ahí al final lo importante no llegar fíjate le pasaron por encima a 35 días a los Bills de Búfalo pero para mí el mejor el mejor core de la semana fue Goff que bárbaro cuando jugó Detroit el lunes contra hizo rating perfecto 18 pases de 18 muy bien y cachó su primer pase de anotación y el otro que fue también este convencional es Chase Brown corredor de los Bengalías de Cincinnati también a razón bueno 15 veces 80 yardas pero estuvo a la hora cero gracias 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 Nicolás vamos a mensajes y volvemos estamos por la mañana en un momento continuamos con más novedad bueno ya vamos con el alcalde Marco Bonilla que ya está en la línea para recibirnos la llamada le agradecemos mucho pero déjeme ir con unos mensajes de los que usted nos ha dado rápidamente dice buenos días Jonathan nunca falta quien se ofende por cualquier comentario y ya lo tachan de misoginio y media es una opinión y ya por Dios saludos bueno yo creo que mientras que no hay ofensa usted puede decir que si una persona se viste más colorida que otra o que si una persona tiene más gusto por una cosa que otra mientras que no se le ofenda que mal que se vista o que feo entonces ya todo lo demás es simplemente apreciación buen día en una de las entradas a la plaza Sendero hay un bache bastante feo si pudieran reportarlo por favor está en la entrada donde está Dominos aquí lo mandamos de una vez para que nos lo reporten ahí a los de obras públicas mire aquí tenemos el contacto directo lo cual agradecemos mucho y a ver ahí que se lo vayan a componer este el bache y luego acá tenemos otro comentario más que también nos llega estos son vía este whatsapp dice este dice Jonathan buenos días como ves la empresa que administra la empresa del Bowie no ha pagado la revaluación vehicular acaso no tiene dinero para pagar porque dice eso porque ah porque trae unas placas o que son viejas de anteriores bueno hay que revisar porque traen esas placas los camiones este buen día solo quiero reportar la fuga de agua tratada para riego en la calle paseos de San Ignacio entre paseos del Areco y paseos de Delicias atrás de la Cruz Roja de paseos de Chihuahua aquí la mandamos también a la Junta Municipal de Agua y Sanamiento esto para que tengan ese reporte bueno déjeme ir a la línea telefónica ahí está el alcalde Marco Bonilla a quien queremos saludar esta mañana agradecemos mucho que nos tome la llamada buenos días alcalde ¿cómo estás? mejor ándale pues bueno alcalde buenos días bueno alcalde buenos días ¿cómo estás? hola Jonathan buenos días muy bien gracias a Dios ¿y tú cómo estás? también bien y aquí pues escuchando parte de lo que comentabas en torno al día tan significativo ayer en la política ¿qué te pareció la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder aquí en México? fíjate que la verdad es que como digo en el video en el mensaje que grabamos el día de ayer pues es un día sin duda histórico Jonathan para la política en México es un día de mucha mucha historia de mucha historia porque vemos llegar por primera vez en toda la historia de nuestro país desde que pues fue declarado un país independiente hace ya pues dos siglos a la primera mujer presidenta de México la verdad creo que debe llenar de orgullo a las mujeres mexicanas de gran hecho y bueno pues nosotros aparte de felicitar a nuestra hoy ya presidenta de México en cada décimo pues hacemos votos para que podamos tener mucha más comunicación y coordinación que lo tuvimos con el anterior gobierno ahora este pues este como dices tú es parte de la historia y también la esperanza de que hay una sensibilidad diferente porque hay que decirlo el anterior gobierno si tuvo muchos pendientes y muchos cambios que finalmente afectaron no nada más al municipio de Chihuahua a muchos en el país pero a Chihuahua en particular Sí, sí sin lugar la verdad es que con poca comunicación con los gobiernos municipales al menos poca coordinación también en gran parte de los temas y bueno yo creo que hoy con la sensibilidad que llega además de por ser mujer la presidenta Claudia Chimba pues también porque le tocó ser pues justamente alcaldesa luego jefa de gobierno y hoy a presidenta creo que la sensibilidad va a ser diferente y esperemos así sea y la verdad es que al final de cuentas se notan a ver la vida en común de la gente inicia en la ciudad inicia en los municipios y entre mejor le vaya a los municipios pues mejor le irá a México Claro Bueno y ahora tú ¿cómo vas? ¿es tu primer mes como alcalde reelecto? ¿cómo has visto Chihuahua? este proyecto que presentaste en tu toma de protesta va avanzando ¿cómo has visto estas primeras semanas de tu segunda vuelta como alcalde Marco? Bien mira ahorita en unos momentos estaremos presentando en la empresa ya la apertura de lo que será la invitación a las y a los ciudadanos para la elaboración del plan municipal de desarrollo que veremos estar presentando por allá del mes de febrero pero hoy abrimos ya la época de propuestas estaremos elaborando pues no solamente tendremos la plataforma del gobierno municipal a disposición y abierta para todas las propuestas esas ideas que usted tiene bueno pues las pueda proponer ahí en esta página que vamos a estar en unos minutos informándole pero también estaremos informando los foros abiertos que estaremos llevando a cabo en donde queremos que los chihuahuenses se acerquen y nos den a conocer sus propuestas no solamente a través de las redes sociales ¿verdad? y no ya mitad de gobierno sino desde ahorita en los diferentes foros que tendremos con universidades en los foros que tendremos con cámaras empresariales con cámaras de profesionistas ojalá y pueda usted participar en alguno de estos foros y esa propuesta bueno pues pueda llevar a ser pueda llevarse a cabo en nuestra ciudad esto de alguna manera es otra forma de invitar a participar está el presupuesto participativo está todas las sugerencias que puedan dar a tu gobierno a través de las diferentes áreas de comunicación que tienen pero esta es una manera de incidir directamente en el rumbo que va a tener Chihuahua en los próximos años de alguna forma los que le saben al urbanismo pero también los que le saben al transporte y los que le saben a todas las áreas de la ciudad están invitados a participar es correcto es correcto la plataforma por la cual se valora si estamos o no cumpliendo los compromisos como gobierno municipal que asumimos como gobierno municipal eso que el alcalde que compromete primero están por escrito es decir ahora sí que con las palabras de la lleva el viento lo que cuenta es lo que está sentado en un documento y este documento se llama plan municipal de desarrollo que es el instrumento que mide los tres años de gobierno y el cumplimiento de las acciones del gobierno municipal así que esperamos bueno pues que usted participe en la inauguración porque este es abierto totalmente a toda la ciudadanía así que participe usted con su propuesta con su idea sea como le digo pues enviándola a través de la plataforma que estará abierta en la página del gobierno municipal o bien sea participando presencialmente en alguno de los foros que estaremos informando el día de hoy pues muy bien marco entonces invitados todos y después vienes por acá para que nos platiques lo que lo que sale de esto pero también las propuestas que tú llevaste a los chihuahuenses y cómo las vas a ir desarrollando para que la gente también te pregunte acerca de de su colonia de sus zonas aquí te invitamos al programa ¿te parece? que super parece claro que sí Jonathan pues muchísimos por ahí informándoles muy bien pues entonces invitados todos hoy inicia y ya mañana les vamos a conocer aquí nosotros también la página para que participen en la elaboración del plan municipal de desarrollo dos mil veinticuatro dos mil veintisiete que es este que se va a iniciar ya así que invitados todos gracias alcalde al contrario Jonathan muchas gracias a ti estamos a la orden y pues te mando un abrazo a ti y un abrazo a todo el chihuahua gracias gracias el alcalde marco bonilla el día de hoy en el programa aquí para ustedes este invitándolos a esto que es la verdad la forma de participar siempre he pensado que no es acompañar nada más en la elección es acompañar después de la elección con este tipo de toma de decisiones vamos a mensajes y volvemos estamos por la mañana regresamos por la mañana gracias por seguir con nosotros déjeme ir con sus mensajes dice Gerardo Manzanares buenos días mi estimado Jonathan puede felicitar a mi mamá que cumple setenta y cuatro claro que la felicito setenta y cuatro años debido a un abrazo a la señora este a la mamá de Gerardo Gerardo un super coach tiene un cuerpo bueno pero es que así una disciplina y bueno si usted quiere contactarse con Gerardo Manzanares para que lo entrene lo puede hacer perfectamente Gerardo Manzanares saludos bueno y luego acá dice buen día Jonathan saludos a el equipo de por la mañana Gómez Castelcel gracias aló buen día no hay audio si hay audio no si hay audio estoy escuchando dice buen día y no se escucha ya se escucha ok muchas felicidades a la cumpleañera dice Joel de Márquez buen día lo está viendo gracias Daniela Calahorra gracias a todos que nos están viendo gracias de verdad por vernos por saludarnos ahí en el face gracias y luego acá dice buen día Jonathan reporte por favor baches en entronque de Vitromex y camino a Vitromex solo dos carriles es difícil esquivarlos dice aquí los este los mandamos inmediatamente aquí para que nos hagan favor de revisarlos a ver que está pasando con eso y lo dice buen día Jonathan cuando la persona se le ofende y cuando se dice algo negativo de ella es cuando se puede caer en una crítica y se puede decir que es misoginia cuando es directamente una mujer cuando simplemente se determina una característica y se da a conocer eso no es crítica ni misoginia gracias dice dice el poder judicial es sinónimo de corrupción quien diga que no necesita una reingeniería miente son los que han protegido delincuentes les conceden amparos y protección a la justicia para liberarlos y dejan que utilicen los recursos que han obtenido de sus actividades delincuenciales saqueo del presupuesto de la nación dice aquí lo dice buen día Jonathan que lastima ver el inicio de una era feminista los tres poderes representados en su cabeza por mujeres ahora cada vez más el hombre visto como culpable solo por el hecho de ser hombre que nos agarren confesados con estas líderes yo creo que no yo creo que es cuestión de irnos adaptando una situación que nos es difícil a los hombres aceptar porque siempre hemos tenido el poder y es difícil que aceptemos que una mujer sea la que lo tenga y es difícil que aceptemos compartir decisiones con una mujer pero yo creo que si se puede yo creo que si se puede y que también se le puede decir si señora a una mujer así como se le dice si señor a un hombre y no hay problema digo si te toca jerárquicamente que tu superior sea hombre o mujer no hay problema bueno en la Cuauhtémoc atrás del súper tapado el carril derecho dice ahí ah ok con un camión que está estacionado ahí necesita bajando mercancía aquí pero muy tapado ahí y lo dice buenos días Jonathan este critícalos a todo lo que quieras que al cabo que son de Morena no 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 tampoco bueno ahí va pues déjenme decirles que hay una aplicación que se está elaborando para taxis es una aplicación móvil que en la ciudad de Chihuahua va a ser sometida pruebas alrededor de 50 unidades que van a tenerla funcionando y que consideran agregar servicios adicionales a los que se tenían previstos y ahora están buscando que la conexión sea en tiempo real con la plataforma sentinela para la vigilancia de los viajes y que tenga más adiciones esta aplicación que está buscando modernizar el transporte en Chihuahua para darles un plus a los taxistas similar similar porque no es igual a Uber, Didi y todo esto esto se está buscando y se está haciendo a través del gobierno estatal una aplicación móvil para la cual se lleva a cabo una licitación pública a efecto de contratar una empresa que se encargue del diseño aquí está el secretario de gobierno hablando de esto mira ahí le va estamos en las últimas pruebas ha funcionado también que que el propio gobierno del estado determinó a través de la subsecretaría de transporte que quizás sea necesario aumentarle de una vez algunos servicios adicionales como el enlace a plataforma sentinela y algunos otros pues algunos otros agregados que nos da la facilidad de contar con tecnologías de este tipo así que próximamente estaremos ya dándola a conocer ya se han hecho algunas pruebas me parece que con 30, 50 vehículos de transporte o taxis pues y ha funcionado bastante bien ha funcionado bastante bien por cierto que el secretario de movilidad César Comaba dio a conocer que se les dará seguridad a los taxistas luego de que se diera a conocer que esta aplicación se va a estar creando esta nueva app detenido que la reacción de esta aplicación le corresponde otra dependencia pero se observó que se puede tener pues reuniones entre la Unión Nacional de Transportistas con ellos a fin de que tengan una manera de competir con DIDE con Uber pero al mismo tiempo con pues alguna adicional con algo adicional como es esta protección de parte de vialidad aquí está César Comaba pues eso lo regula transporte o sea realmente nosotros no tenemos tendríamos que conocerlo para ver cómo es el uso que se va a dar y me imagino que va a ser más o menos similar a lo de los Uber que está haciendo el conjunto con nosotros para darle un seguimiento y darles una seguridad a los taxistas pero realmente eso está más con transporte que con nosotros por otra parte habló de los semáforos de nueva cuenta yo no sé si tiene que hablar el señor Comaba de los semáforos pero habló de nueva cuenta y dijo que estos se complican en algunos puntos de la ciudad porque se dañan por fallas eléctricas en los semáforos variaciones en la energía eléctrica hace que las fallas sean más largas y de mayor dificultad de resolver y se explicó como ejemplo que la 20 de noviembre y 11 tienen días que no presentaba fallas y que de repente empezó a venir una variación en la energía eléctrica y esto ha generado problemas en los semáforos esto es lo que dice César Comaba tenemos complicaciones en diferentes puntos de la ciudad no teníamos a veces que les puedo decir el semáforo el último que nos pegaron el de aquí de la 20 de noviembre y 11 ese tenía muchos años o mucho tiempo que no se nos que no se descomponía y hoy nos comenzó a dar carrilla que es el problema que están detectando los muchachos es una desvariación una variación de la energía y hace que nuestros reguladores o nuestros equipos se vayan desarticulando o se vayan sacando del ritmo que tienen para que genere la continuidad del equipo y nos dé ese servicio que debemos de prestar bueno pues ahí está eso dicen de los semáforos hay muchos mucha variación porque hay varios que le podríamos mencionar al señor Comaba vamos con algunos de sus mensajes aquí está lo que usted nos señala mira ahí va Jonathan a esa persona de ese comentario que quiere decir que él es una persona machista es un machista que no acepta verdad que también nosotros podemos hacer las cosas y mejores yo apoyo a todas las mujeres y también a los hombres porque hay muy buenos hombres y muy buenos gobernantes no todos son iguales ahí está pues lo que dicen gracias por su mensaje 614-106-1074 acá dice bienvenida al poder una mujer Claudia Shema muy bien lo dice Jonathan buen día para felicitar al equipo de México es excelente representante en Chihuas en IQ y CU Panamérica efectuó este fin de semana en Canadá a ver si nos dice de qué es quedó en tercer lugar medalla de bronce es el cheerleading ah cheerleading championships ok de depurristas y el de Chihuahua quedó en tercer lugar en el de Panamericano de cheerleading bueno muy bien dice efectuado este fin de semana en Canadá felicidades de verdad muchas felicidades y qué bueno que pudieron representar a Chihuahua en estas competencias internacionales dice en general andamos muy retrógradas con los mensajes hoy son reacciones de todos y aquí se vale que usted diga lo que quiera para eso estamos luego el fin de semana hubo una fuga de agua en la que tardaron dos horas y media imagino tirando agua ya que lo que dijeron que nomás había una cuadrilla de trabajo para todos los reportes de fugas una lástima el tiradero de agua no tenemos tirando tanto tiempo mando video de ese tiradero de agua que se hizo que dicen que duraron más de dos horas y media para reparar pues mire que no es tanto porque hay unos que duran todo el día pero bueno ya nos tenemos que ir ah no tenemos un minuto si también un minuto más porque si no no sale todo esto bueno este entonces otro mensaje porque si no se me quedan aquí los mensajes y luego no los saco y lo dice creo que hay el tema del machismo y de las mujeres en el poder sería un buen tema también para una entrevista podrías traer a un experto o experta en este tipo de temas pues si también sería buen tema tienes razón sobre todo hoy que las mujeres encabezan todos los poderes y en el caso del país fíjese es mujer presidenta es presidenta de la cámara de diputados es presidenta del poder judicial y en Chihuahua también es gobernadora es presidenta del congreso y es presidenta del poder judicial o sea que aquí en nuestro territorio Chihuahua son 100% nada más el alcalde hombre pero de ahí en más todas las demás son mujeres las que gobiernan Chihuahua federales y estatales así las cosas bueno gracias por habernos escuchado y visto lo esperamos ya lo sabe mañana en punto de las 8 de la mañana tenga excelente pero excelente día miércoles miércoles de bloques por cierto en el logo 106.1 y en las cápsulas de cada hora más de lo que está pasando de lo que dijo la presidenta en la mañanera de su primera gira que va a ser a Guerrero donde las cosas están terribles terribles allá en la zona de Acapulco y municipios conurbados está terrible la situación por la lluvia ya le platicaremos exactamente lo contrario que aquí y le pasamos también la nota de lo de la sequía de los mantos acuíferos para su recargo a nuestras cápsulas porque ya ya no tenemos tiempo de darla gracias buen día y hasta mañana gracias Noticieros Radio Loco presentó Por la Mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos del todo informados Por la Mañana lunes a viernes a las 8 am Por la Mañana que nos están í y CC por Antarctica Films Argentina